sean bienvenidos a un nuevo y diferente vídeo porque ya lo estás viendo ahí si es el super teclado chino más rápido y eficiente y estoy hablando del teclado el yoso k620 pero antes de iniciar con el unboxing y observar cómo es su comportamiento vámonos directo a ver cómo se puede adquirir y vale ya me encuentro acá en el sitio de bici future.com porque ellos contienen ahí un gran arsenal de informática desde teclados ahí por ejemplo también mouse hay toda clase para el entorno gaming así es que vale muchísimo la pena que te puedas dar una vuelta por el sitio de bici future.com porque directamente podemos encontrar diversos productos que valen muchísimo la pena y ya tenemos por ejemplo acá el yoso k620 así es que es tal cual el teclado al cual vamos a estar realizando una review perfecta ahí ver todo su comportamiento y podemos darle clic acá en adquirir ahora así es que es muy fácil muy sencillo rellenamos en todos nuestros datos ya tengo una cuenta aquí en bici future.com y bueno tenemos los métodos que son de pago acá en diversas maneras para poder realizar el pago así es que paypal loxo transferencias con tarjeta y podemos darle clic acá para pegar el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción 34 con cero y bueno aquí tenemos esta parte que estarán son los datos para el envío acá están datos de envío donde me estarán enviando ese teclado ya podemos darle aquí en la orden de la compra para realizar lo que es el pago un proceso que se lleva a cabo pero vamos a ver cómo es que se comporta esto y hay que destacar que lo que es el precio ya con el código de descuento sin duda se vuelve demasiado rentable así es que vámonos directo al unboxing vamos a comenzar de manera completamente agilizada el unboxing tenemos en la caja de leyoso k 620 y bueno en su interior encontramos claramente el teclado únicamente lo encontramos ahí hay que destacar que obviamente contiene ahí lo que es un protector destacar que contiene lo que es el cable ya ha completamente añadido el cable usb para conectarlo a la pc así es que cuando vemos su interior observamos ahí sin duda lo que parece ser como un teclado común y corriente más sin embargo déjame decirte que es un teclado especializado para el entorno gaming pero no solamente eso sino también para el trabajo del día a día está magnífico sensacional cuando lo conectamos por primera vez ya nos da y nos devuelve ahí todo lo que es correspondiente a las luces si esta retro iluminación azul ajustable y la luz rgb por ambos lados que ya estaremos viendo a continuación sin duda quiero destacarte mientras estaremos viendo el unboxing que algo que me gusta demasiado de este teclado como he dicho es el alto rendimiento en cuanto a la sensación de la escritura mecánica que no se vuelve algo como la tradicional es de esta clase de teclados que cuando presionas y tratas de presionar teclas pues obviamente se escuchan de manera completamente sensacional estarás también observando todo en parte a cómo se está escuchando lo que es el teclado y directamente me abordará si en efecto si se escucha magnífico lo que es el teclado esta sensación cuando el teclado obviamente lo estás escribiendo estás jugando sin duda te da ese alto rendimiento para poder pues seguir llámese trabajando o poder ahí terminar tu partida de hecho lo magnífico que hay que abordar de este teclado es que cuando estamos ya completamente a oscuras porque estaremos haciendo también pruebas ahí oscuras déjame decirte que sin duda es fascinante el diseño de las teclas multicolores con sin duda una calidad bien definida construida y diseño ergonómico lo hacen ser un teclado que sin duda es compacto pero completamente intuitivo obviamente si te estás preguntando con cuántas teclas cuenta cuenta con 87 teclas anti hosting y 12 teclas multimedia así es que esto lo hace un teclado perfecto para tareas de ofimática pero también para el entorno gaming ahora si te preguntas bueno la compatibilidad y déjame decirte que este teclado está pensado directamente para el entorno gaming ofimática compatible con windows 10 con windows 8 con windows 7 windows vista y de hecho también con windows xp también es más o es funciona y sin duda para las chromebooks para computadoras portátiles para todas clases de dispositivos va perfecto y de hecho algo que me gusta demasiado es que por ejemplo cuando ya estamos a oscuras podemos ver la retroalimentación en cada uno de los multicolores porque esto me parece fascinante de hecho este teclado está equipado con un interruptor rojo silencioso o de diversos patrones llámese verde llámese rgb bueno en la parte de abajo podemos observar esta clase de colores que son perfectos donde podemos ahí tenerlo ya en oscuras podemos tener la retroalimentación azul ajustable una luz rgb por ambos lados para las luces de las teclas hay nueve modos de funcionamiento de retroalimentación 8 modos de retroalimentación de teclado de juegos integrados de hecho de la configuración personalizable de la luz de las teclas un brillo retroaluminado y una velocidad ajustable mediante la iluminación lateral y de hecho también puedes elegir cuatro modos para lo que es la velocidad en la cual se ajuste perfectamente a tus comodidades para el entorno gaming va perfecto porque tiene un modo en el cual únicamente utilizamos lo que es el w a s y d y si las teclas de flecha arriba derecha izquierda y hacia abajo si es que sin duda es un teclado magnífico este teclado que es el yoso casa y 20 no sólo es un teclado para juegos como lo dicho sino que también es sin duda una obra de arte porque la estructura de 87 teclas en la cual ahorras espacio y el diseño de tres colores hacen que el teclado está lleno de una belleza artística provocando una diferencia de colores que a su vez sin duda esto te hace y te motiva a que puedas ganar toda clase de juegos además las teclas moldeadas por inyección de doble disparo ofrecen una gran durabilidad y de hecho son resistentes al agua la capa superior de la tapa del teclado es completamente esmerilizada evita que los caracteres se raspen o a la vez se desgaste y no deja a su vez huellas dactilares eso es un plus de lo cual cuenta el yoso casa y 20 un dato interesante es que los teclados sellosos están hechos de material de la estructura abs que son de alta calidad lo más importante es que un teclado mecánico esté diseñado con obviamente curvas ergonómicas pies traseros ajustables antideslizantes que ofrezcan el ángulo perfecto que se adapten perfectamente a tus manos para evitar la fatiga e incluso durante los juegos de maratón que son exigentes pues obviamente que se adapte a tu comodidad y esto lo hace el teclado el yoso k6 20 como ha dicho 87 teclas anti ghosting 12 tecas multimedia lo que hace que las teclas múltiples funciones simultáneamente asegurando que nunca se pierda una sola pulsación del teclado o se confundan los comandos en cualquier escenario de caso en uso y si eres un amante del gaming obviamente no tendrás ninguna clase de conflicto porque puedes tener una mayor capacidad de respuesta con esta clase de teclados así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisao Gracias por ver el video.